Espérate, ¿para qué estamos en Quickplay? ¿Estamos calentando? Bro, déjame terminar de calentar, Miki, yo no he ido a la Vene Custom Ahhh... Pura jodida... Dale, practiquemos que mismo, practiquemos que mismo, Dale ¿Qué quieren ir, dive? Vamos dive El jardín, ¿el jardín cuál es? Voy, voy Zen aquí Ah, yo no. Voy a gibriji. Voy a gibriji. Voy a gibriji. No. Esto nomás. Robi, tú tienes que gilear. Y que va. No, déjame a mí gilear. Yo sé que va. El que tiene gilear, no. Es que, es que... Ayer él fue de PS y perdimos. Pero, si en final... Yo sé que va a tener que gilear para el torneo. Ya me he gileando. Es que así es la que yo empiezo a jugar DPS. Si no voy a jugar DPS. Está bien, está bien. Buen shot, ponte de arriba. Es como dijo Nobito, hay que jugar los roles que uno no te va a jugar. Dos, uno. Primera ronda. Captura. Lucio vivo y en directo. No me pencas, no me pencas tu neijo. No me pencas tu neijo. Chucha, pero me hubieras dicho que te ibas a cambiar Lucio. Apu. No. No. Soldado. Que no. Voy para el soldado. Dale, yo doy a speed. Solerta low. Manta. Voy a... Manta. 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 Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Oh. Vamos a parar el equipo mono. Estamos solos. Ustedes para acá. Está listo. Fíjate a la cocina. Ahí está. List. Ahora sí. Creo. Ven, sígueme. Migo, durmieron. Estaba dormido, estaba dormido. Durmieron a la D.Va. Cubrí el daño. De nada. Para la red. Vamos por otro lado, vamos por la red. Hijo de puta. ¿Serio? Pero si van a dive. Si van a dive porque va a morir. No red, no red. Vete mejor Widowmaker. No veas Soldier, mejor vete a Widow y mata a esa Fara de una vez y ya. Me saco del mapa. Voy por la Fara. La Fara. A solo. Me durmieron. Hay que ir por la Ana. Hay que ir por la Ana tu y yo. La Fara la tiene que matar noche. Ya no es en mi tabla ahí. Nos jodimos. Esto va a ser un Gumbang. Vamos a grabar. Gumbang. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. ¿Qué pasó mito? Doki. Doki. Kent. No me la da huevo. ¿Por qué se hizo ortay? Ni idea Será porque forma parte? No forma parte de ese equipo Como sabe? Viste, lo quitaron, porque tu crees? No, que lo quitaron, quitaron a Sir Kastik Ah ya lo hay un aquí Me bajaron el endurance Ah van a armar la composición ¿Qué es Wanker? Suena como Weiji Si, Weiji Que cosa? 1K es Weiji 1K es Weiji? 1K es Weiji 1K y Yunak son Estar seguro 1K es Weiji 1K es Weiji Seesor es healer Seesor es No vas a dejar a este Teje sin vaina Teje y Bamboo son DPS Son DPS, exactamente Land y Keeper son Tankey 1K y Seesor son healer Debe ser que Yunak no podía y por eso no está jugando Y meteron a Seesor mientras tanto Vamos a grabar por Link Vale F9 Aquí sería bueno una Moera o una Ana Ajá, está bien Vamos 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 todos allá Daño a We o triple healer? Ve Brigitte Triple healer Chapa eso ahí que vamos, vamos, vamos Solo Evolución Semi-Goats, Semi-Goats Semi-Goats, tu eres el único defensor Vamos Semi Me ves Pec Que huevo El ataque iniciará en 30 segundos El ataque iniciará en 30 segundos Basta de tarde espera empecemos de una vez Que tal? Ok Hola Al God quien es? Julio Julio A Yurai Si Julio Yurai se cambió al God All God, Quazer y Yurai son más personas Un Ragnar Supongo que es Vladi No No Tienes la burbuja Mantenan tu nido Mantenan tu nido Burbuja Ya te lo quitaron Está murrado, está murrado Flipp morada Tienes la burbuja Tienes la burbuja Yo la tengo A mi me saco cuando das la burbuja Sucha madre Cuando des la burbuja No la dejo Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Oh, te lo he dicho todos los días Dime cuando me des la burbuja Vamos Vamos Estamos todos No, entrando Espérate, falta la burbuja Vamos, vamos Tres, dos, uno Entramos Pon la E Pon la E Dormido, dormido, dormido Dormido, dormido Me movieron Que va Nadie Lo vio Buenas Hola Tienen que hablar Apu, no has dicho nada Apu, como Lucio eres el que mas debe hablar ahorita mismo Si, tu tienes que decir cuando entran Pon, tiras la E del speed No tengo shift No tengo shift Gileame aquí Hola Vamos a entrar pues, con la E Vamos a entrar con la E Vamos a entrar con la E Tengo una no Dale, dale, dale Entra Tengo que tirar la burbuja Estamos morados, estamos morados, estamos morados Estamos atrapados Me mató el Reinhardt Están tirando holdings Había tumbado a 4 personas Están tirando Pero es que nos habían hecho Riston Si Si Si, nos atraparon a todos Si, nos atraparon a todos Eh, lo que no vi es que hay que cambiar Cuidado que hay wallhacks O hay wallhacks El hands-off usó Para abrirte de las paredes Me escucharon Eh, bladita detrás Me escucharon Y están viendo No te veo No te veo Si Entra el Sol Si o vi Kill No se Vamos a regruparnos Venga, 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 venga Venga, venga Venga, todo Venga, todo Venga, para acabarmos con el Graviton No tengo shield, no tengo shield No tengo shield Tengo la ulti, señor Tengo mi ulti Tengo mi ulti Tengo mi ulti Entramos con ella Cúrame, cúrame, cúrame Vamos ya, pues Quédense, quédense Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora ¿Qué está, bladio? Si te tiras, está ahí arriba. A la derecha, a la derecha. A la derecha. De derecha para acá. Alvisa Garretón, Alvisa Garretón. Voy. Voy a tirarla, voy a tirarla. Se movió el recurso, men. Está en morada. Está en morada. Se fue para atrás, se fue para atrás. Ya no tomo nada. Se lo están deshaciendo desde atrás, por si acaso. Tomar, por si acaso. Y en la gloria. Por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, primer tercio. Me va con los costados. ¿Por qué todos estaban muertos? ¡Por acá, por acá! Porque no viste lo de atrás, Frey. No viste por atrás. Nos lo dejamos solos. ¡No se nerviosa! Ya no logramos, ya no logramos, ya no logramos. No logramos, ya no logramos, ya no logramos. No logramos, ya no logramos. No logramos, ya no logramos. Puntuación. Cero. A cero. Tienes que hablar más. Habla, voy. Prepara tus defensas. Necesito conmigo lo que ves a tu alrededor. Relecciona a tu héroe. Apu está aquí. Si. Apu, tú tienes que decidir. Ey, vamos a entrar con el speedboot. Vamos a echar para atrás. Somos cuatro contra cinco. Hay que echar para atrás. Tienes que decidir todo eso. Apu no está en el Team Shot y yo no sé si estás escuchando acá para hablar. Está en el disco. Está en el disco. Si yo lo puedo escuchar hablar. O que Roby va ahí a Lucic. O que Apu va ahí a Brighill. O que Apu va ahí a Brighill. Aquí se luchó una terrible patada. Muchos pisados. Igual necesito que hable. Si, pero ya tú eres el que tiene que marcar a Roby. Cuando nos echamos para atrás, cuando nos echamos al frente. Oh si, mi nuevo botón funciona. Ellos como healer que están usando. Ah no. Ahora hay Brighill. Ahora hay Brighill. En realidad nosotros lo pudimos autistear en healing. Si, están usando composición 2-2-2 en lo que vi. Un grupo ascendente. Dos. Vamos a poner 3 y 3. No, no, perdón. Ajá, perdón. Yunkrat, creo que vi una Fara. También dos heal por mientras. También dos speed. ¿A qué estás dando speed si nos estamos moviendo? Cuidado. Para algo como este. Oooo, mentira. Está dando heal, dando heal, dando heal. Alejo beso. Reinhard no. Me mató. Claro. ¿Quién se queda quieto? Eso mismo. Eso no le pegó a nadie. Yo vi cuando mataron a Robby. Eso no fue el Charge. Fue un Doomfist pegándose. El Charge nunca llegó. El Charge se perdió. Había el Rantan enemigos al lado tuyo. O sea, no debiste echar ya. Te fuiste al lado con el básico. Te fuiste bien viciado. Sí. Te fuiste bien viciado. Te maté a un Ladi. Mataste a un Ladi. Y los otros no lo mataron a nosotros porque te fuiste de frente. Yo no puedo ignorar a un Ladi. Ahí está. Sé cómo morimos. Yo no puedo ignorar a un Ladi. O sea, tú estabas al frente y nosotras vamos atrás y así mueremos todos. Lo que yo digo es que... No puedes ignorar a un Ladi. Eso es cierto. Ladi hizo la tuya. Él se fue solo al frente y la heredera. Ladi está al frente de mis healers. Yo no puedo ignorarlo. Yo no estoy hablando de que lo ignore. Estoy hablando de que no chargees porque si chargeas nos vendes a nosotros y el Doomfist viene contra nosotros. ¿Por qué? Tú con el mazo, tú puedes alejar el Doomfist para que no matas tu healer. Pero si tú te dejas de frente contra el otro Reinhard, estás dejando que todo el team enemigo vaya por tu healer y por tu off-tank. O sea, nos vendiste ahí. Te fuiste de frente también. ¿Quieres que pelee contra el Doomfist atrás y luego Blaine me muere por atrás? Sin tirar el charge. O sea, con el mazo para que cargues la ulti y nos ayudes a nosotros. Tu charge debe ser algo contra el charge enemigo, en tal caso, ¿no? Sí. O sea, quieres que le deje la espalda al otro Reinhard. Eso es lo que estás diciendo. No. No. Sí, eso es lo que estás diciendo. Man, no. El Reinhard estaba atrás de ti, tú te diste la vuelta y empezaste a darle masazo. Ok. Eso fue bueno. El problema fue que después hiciste charge y te lo llevaste tú solo hasta el otro lado donde estaban todos los demás. Y lo maté. Y sí, lo mataste, pero a cambio todos los demás siguieron hacia el frente y se llevaron a todos los demás, mientras que yo trataba de rescatarte a ti para ver si podías regresar antes de que los mataran. Y ya nos habíamos preparado. Que me quede ahí, que me como al azar y me como al otro. Y me como al otro. Tú chargeaste, tú chargeaste, tú chargeaste, espérate, espérate, espérate. Jacer, cuando este bloody chargeó con nosotros en el segundo, en la vuelta, nosotros defendiendo, tú chargeaste y lo chargeaste hasta el shock. Hasta el puente. Hasta el puente. Hasta el puente. Bro, al que hubieras chargeado y lo hubieras dejado cerca, hubieras chargeado y lo hubieras puesto, dije, en la casita, en la torre esa. No lo hubieras chargeado tanto. La torre. La torre del medio. Sí, la torre del medio. Es que eso no funciona así. Si yo no lo hacía de esa forma, no le he pegado. Pero qué importa pegarle, nos dejaste solo a nosotros. O sea, tú no tienes, tú no te... Es más, tú no tienes... No, no, o sea, chargear está bien, chargear está bien. Pero no nos tienes que dejar solos, porque al final tenemos que buscar la manera de protegerte a ti. Mira, si el tank muere, nosotros morimos. Eres el que tiene que recibir todo el daño y eres el que está al frente. O sea, también chargear. Pero también tienes que pensar de que si tú mueres, es easy para nosotros morir. Vlady no murió en todos los juegos porque lo estaba respaldando a él. Yo lo maté. Y a nosotros qué pasó. El único momento en que él murió, todo tu equipo murió. Trabajando de matar. Tengo... Tres atrás. Necesito heal. Ayuda, 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 ayuda. Vamos para el punto. Vamos para el punto. Vamos para el punto, vamos para el punto. Donde? No estoy aprovechando. Me durmiaron. Tú mantente. Yo lo dije. Ahí está, rescatado. No estoy cautificado. Ahí me iba. Ahora es que no estoy de ahí, no tiro de la puerta de ahí, allá de ahí Nada más tenemos un man... Siempre quedamos... Esta es la que estoy diciendo Esta es la que estoy diciendo, falta un TP Yo me voy a cambiar a Rob ¡No! ¡Tú te olvidas! ¡No, maldita! ¡Tenemos un daño, güey! ¡Tenemos que ir a él! ¡Ey! ¡Te sigue cambiando! ¡Puedo estar yo en plan para aprovechar el entorno! Dale ¡Voy a coger el botón! ¡Acá arriba! ¡Te estoy esperando! ¡Están desmuro! ¡Era muerto! Esto lleva arriba, me comieron, güey ¡Lugio, fuera! ¡A eso de la tula! ahhh yo no entiendo porque ese zampa te queda en un lado de un lado de un lado de un reee mayor ca dormido mayor ca dormido reenhard dormido mayor ca dormido deje un golpe ven aca que haces aca rey perrito ven aca hey no estas curando pon la e pero donde le pongan a ir man, mira donde van a ir man estoy atras mira para atras si 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 lo dejaron todo atras aqui esta vladian matan a vladian vladian muerto en serio es mi falso ah no 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 ah no 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 ah no 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 eh hanzo 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 yo tenia el punto hanzo a la izquierda hanzo a la izquierda No sé todas las ultimates No sé todas las ultimates Vladi está ahí, está detrás de TJZ Vladi, 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 muerto Buena No, 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 no Están muy debilados Tengo a FIX de 3, tengo a FIX de 3 Tengo a FIX de 3 Estoy regalando FIX de 3 FIX de 3 Ana, 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 Ana Ana arriba Ana en el puto de la derecha FIX de 3 FIX de 3 FIX de 3 Estoy muerto, para que sepan Estoy muerto, estoy muerto A Vladi Están impidiendo healing Broder, estoy muerto, ¿qué quieres que hagas? No, 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 tú no Vaya vida, yo te quería Les tenía el heal Les tenía el heal El murió con el heal Ah, les tiró la ultim Cuidado con la 13 Siempre estaba Vamos a caer Yunkra Ayy, Yunkra No Vamos a ir de vista a tirar esta cosa Yo tengo ultim Hay que entrar ya Hay que entrar Hay que entrar Ah, bueno Rejard está a la derecha Rejard ha dormido Rejard ha dormido Nanopotenciamiento administrativo Nanananananananana Eh, dormido, dormido Ya había dormido Ah, buena Corre por eso ya Aléjate del punto Voy, voy No, no No, no, no Quédate quieto Quédate quieto Hola Voy para arriba Ven Diva Si, ellos se acercan de frente Diva 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 No puede entrar No puede entrar No puede entrar Muerto, muerto, muerto Voy a tirar ultim Están directo Eh, está muerto Eh, está muerto Elin, 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 elin Ana, 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 Ana Se acabó Se enciata, se enciata, se enciata Se enciata Estoy enciata Hanzo, Hanzo, Hanzo Hanzo, Hanzo Cómo no puede matar un Hanzo Me dormieron Es bambú Chao, hey Están dejando pasar la Diva A la Ana A la Ana No, pero el Hanzo No, pero el Hanzo Es bambú Era su E y RCK Hey Ok, nuestra Diva Dejó pasar a la Ana Y al Doomfield Por sus costadas Tu fuiste por el Senyata Me mató Bladie de Doomfield Hanzo 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 hay que seleccionar un solo target Sinjata huevado no hermano, tuve mejor que el macho anterior como Sinjata y Ana, porque no los matan? porque yo mate a la Ana ahora Sinjata estaba super mega ultra vendido y la Ana también, los dos estaban super vendidos yo mate a la Ana y al Kanzu tu podias matar Sinjata yo voy a matar Sinjata bueno, estas cumpliendo tu rol tu y yo estamos cumpliendo tu rol pero ese es nuestro rol man ya esta hey voy a cambiar voy a vivir vamos por la derecha aquí es para Mercy para que sepan no voy a por el puente no voy a por el puente no voy a por el puente para Mercy, mono y diva para Mercy, mono y diva pero nadie esta jugando es lo primero que yo digo y lo primero que tu haces te estoy diciendo no vayas por el puente yo fui por el puente no hablo contigo que falta uno falta el yungra falta el yungra falta el yungra el yungra retirate mono mala suerte que le paso a Robby? Robby esta ahi quien fue por el puente? la tierra continua veste me ahorre se fue por el puente ey pausame el juego digalo que lo paso mate este mas se fue este es Robby Robby se fue ey mete de nuevo porque se cayo esta vaina no me muevo que rayos lol ahora estoy fuera lol si te saco la partida por inactividad ya lol resete 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 vengan respawn y resete dale si yo aqui tambien podre utilizar hasta luego pero no pero hay mucha intensidad listo todos quien esta ahi al frente? ehhh no res ey dude usen para mercy tienen al rey y a las arias aca cambia pues aca pero quien va a ser mercy aca pero quien va a ser mercy aca 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 roby no se cambia a a a aca aca te mato ey muévete D-lion muévete que? no que la mercy es a pu i sanacion gracias ya vamos pues vamo 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 rinjar tiene aca mares entra aca el objetivo tío no avísame se pregunto que viene uuuuuuugh Vamos a comprar nada Man, de hace rato te dije que ven, ven O sea, a todo el mundo No dejaste solo a la mona No dejaste solo a mí, a Dios Te fuiste y no me dijiste a dónde Tú dime, ey, ven para el público Tú me dices, ven yo, ¿Para dónde voy? O sea, a la nada voy No me hablaste Tú tienes que hablar, bro No, pero tú puedes decir a dónde No me dijiste nada Se debe hacer el Minecraft Lo que sea Yo puedo ¡Ahhh! ¡Late a la ulti! ¡No, no! en verdad al menos pudimos capturar hasta 99 en la antigua el otro ni siquiera en el de Algenval ni siquiera capturamos el primer si estamos caleando, lo que pasa es que no estamos por el menos, calear es hablar, lo que pasa es que no estamos no entiendes lo que yo digo y yo no te entiendo a ti, hay que coordinarnos mejor ahí por lo menos cuando usted fuiste al punto te dijiste si voy pa'l punto no tirate primero y luego decime ven porque yo tampoco puedo estar prestando pero di por di donde, tu nunca dijiste donde yo no tengo que decir donde, cuando tu caleas tu tienes que decir donde estas, yo no te tengo que decir si pero tu tambien di algo, si pasaron como 10 segundos, tu te quedaste callado ah obvio que estaba callado, estaba viendo donde estabas pa'l pero di donde, di donde, donde estaba a la próxima que dices donde, si tu no sabes donde yo estoy, dime donde, yo diga en el punto este, aqui podemos ir, orisa, si es defensa podemos ir orisa voy, voy a nada voy mono, diva, mira, vamos mono, diva, para mercy aqui puedo ir, este mono, este puede ir ratón, si, si si, ratón puede ir, apu web, de pharah eh, b, dila en vez de ps, que roby vaya, se congile ah, y que tu quieres que yo vaya? apu a mercy ah, ok diría puede ir senyata, puede ir, lo que tu quieras si, senyata, senyata lo que tu quieras si, si, porque se decepciono que rayos ahora si protegeré a los inocentes hey, no me había dado cuenta que Queen no estaba aqui hola 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 yo quiero subir, como hago para subir? tienes que saber columpiate ah, ven por aca ven por aca ven por aca no, 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 pero asi enganchandome de aca mirame, mirame, mirame que sabe columpiate hola sube la escalera mirando por alla y salta como le va sin mi? mal estamos de la vez notando el nuevo eh, ratón, ven para frente ratón, ven donde yo estoy ratón, puerta izquierda ratón, puerta izquierda, ven saludos vamos, vamos, vamos salí de izquierda que van por el otro lado oyeron yo voy a ratón por abajo ratón por abajo por abajo espérame entramos los dos en el mismo tiempo este mataron pero que porquería vamos pues 3 2 1 es que aqui no hay engancho huevo me quemaron me quemaron voy pa alante voy pa aca oscurenme no hay nada no hay nada ahi esta jode tu boost esta teniendo como 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 macri abogado cambiate, cambiate pero el maslipo es Lucas cuido asomate ae los forros te quedas en heal ahora aqui estoy un rapid racer quiero un final van a bajar si estoy 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 parra espérate loco este se va a cambiar se va a cambiar ah ok me tumbraron a la verga me estoy me estoy me durmieron estoy abajo estoy abajo la nata no si el raton no esta sirviendo cambiate no 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 aun te necesitamos volvido el seman esta caja no tengo que soluta en 10 viva voy a voltear e 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 eMark desfor es a esta incluso no le llevo el tiempo m Vamos a hacer una con nuestra composición Ven a cambiarme Que quieres ir? Un divano Y ahora me serviré más justo Ayuda No, no, no No hay palana Cuida mono Está bajito y canto ¿Qué tira me stonearon? Si tazó más se tira el baile Ya para que quede Eh, voy por la Ana, vamos por la Ana Está detrás del reino Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Y el señor Payson el que acabo de ver con esta Digo lo que pienso al final Bueno O sea, voy a hacer Rey Jardín Rey Jardín Estoy a 6 de la ultima De nada sirve, mejor cambiate de una vez La carga se detuvo Se cayó alguien Aquí lloramos o todavía? Saludos Vamos 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 Infeliz Tare acá está al lado mio Vamos al Payload Todos al Payload Todos al Payload Rescuentando la carga Que no se detenga Junbro está arriba Edificio a la izquierda Wow No te muevas Me durmieron, me tiraron adelante y hicieron. Hola. Puta madre. Hubieras hecho el doble salto ahí si lo tenia. No pude ahí briguita. No, pero es el main healer. Si. Puedes cambiar a Moira si quieres. No, que porquería. Yunga atrás. Yunga atrás. Oye, es él. Lo contesté. Pero van a salir todos por el centro. El punto, el punto. No. Lo paró la pareja anoche. Estoy listo. Punto a 5. Cero. Vamos, Oriza, Bastion, Mercy. No veo ahí, Mercy. Rockhawk. Tú vas ahí, Mercy. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un master start. Para que si ellos vayan a jugar, que sea todo el camino hasta abajo. Ajá, todo el camino de vuelta. Ok. Oriza, Mercy, Bastion, Lucio, Rockhawk. Prepara tus defensas. Selecciona a tu hermano. Bastion. Apotuaja y Mercy. Robby de Lucio. Ya puede ser el que pienso de la partida anterior. Puedes decirlo. Pero no cuando estamos jugando, o sea, cuando se acaben los 20 segundos. Habla ya. Ok. Eh... Eh... Ahí... Eh... Fue un momento donde... Lo... El... Lucio... Habían tres. El healer... Los tres healer estaban afuera del... Del... De la barrera de este Mallorca. O sea, si uno hubiera ido... Un Widow... Yo lo evolucioné. Hubieran picado a uno de los... De los tres. Fácilmente. Yo fui, yo fui a Wido. Nochi, ponte más. Eh... Había un... Teníamos Widow. No tenía Widow, pero no estaba haciendo nada. No podía hacer nada porque todo el mundo estaba allá arriba. Nochi, ponte más. Lucio, ve a buscar a Nochi. Cuando tiene tantas barreras así, ¿por qué lo usan un... Un Krat? Eso es lo que debería usar, ¿eh? Pues... Yo lo que me fui fue... Fue Hanzo para romper barreras. Pero eso lo tiene que decir los OPS, ¿oíste? ¿Oíste? One shot. Eso lo tiene que decir el mismo DPS. No nosotros, ¿no? Que somos los tanques. Sí, pero... No, sí. Lo que tú dices está bien, pero... O sea, los miembros DPS tienen que decir eso. Alguien, por favor, que esté pendiente de atrás. Yo estoy... Cuando yo tiro mi man, cuando yo tiro... Potencia al bateo. Potencia al bateo. Macri, atento, pues. Atrás. Potencia. Sí, sí, sí. Estoy aquí. No lo ha visto, ¿oíste? Estoy mantendo. Rojil. ¿Usted está alguien atrás? Atrás de ahí. Macri, atento. Viene, viene. Deja atrás. Se fue. Y ahí abajo, bro. Acento nomás. Mayor, que va a saltar. 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 pedals y posar. Un extraño. Hay que ir pa' arriba, hay que ir pa' arriba. Vale. Call, conno. Cada vez muchos. ボ classify le pongo a red. Deja. Mantengo heals. Cuidado, que tenemos una entrada por la izquierda atrás. Sí. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Dispara, Bastion. Dispara. A ver, pero man, como voy a ganar así y tal Derecha de la arriba No, deja que se ponga arriba Viene todo el mundo para atrás Viene todo el mundo para atrás Derecha Puta madre la falla Ahí es la vida Viene trecha para atrás Me la pego a mi LOL Creo Sí, 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 por favor Están manteniendo el heal Ey, ¿Ustedes no pueden con otro lister? Ahí es la vida La ultima Dale evasión Con torreta Dale, le estoy curando No, ¿para qué saltas afuera de tu chulo? Me muerto Ok, hay que ir más adelante Ey, hay un malcrio aquí Listo que... Hay que ir más adelante Hay que ir más adelante Porte la ultima Porte la ultima Porte la ultima Porte la ultima Ahí es la reina No lo vieron No, hombre, estoy asustante Me diría que ve que están más al frente Para evitar que ellos entraran Atentos Agh Cuidado Cuidado Te vas a pegar a mi friend Yo no estoy Estoy bien, ¿no? Akri Para la izquierda Cuidado Ven para mí Ven para acá ¿Quién me revives ahí? Engin Me mató Están todos aquí Guau Voy a cambiar al... 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 Ok, ellos tienen... Yo voy a cambiar Montezaria 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 Aquí están la junta Roby Vete... 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 Están todos acá Afuera del combo Que Apo vaya a abrir Si Que Roby vaya... Moira Moira Genji atrás Genji atrás Genji Genji Vaya la vida Genji Genji Vaya la vida Que pato de ahí Makri Voy a cambiar Esto no ha funcionado Pero ellos Ni siquiera han llegado Al punto Y no están... Están empujando Con los ataques Y como tienen El respawn al otro lado Ellos ni siquiera han llegado ¿Por qué se mueran tanto en respawn, eh? Ah, es que yo estaba más atrás Me echaron más para atrás Claro que yo estaba más atrás No, no, no No, yo estaba atrás del respawn Me mató la... La... Yo estaba atrás del respawn Y la... Y la... Tracer me mató Guarda la... Tracer, oíste ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Junto, junto Junto, junto Bueno ¿Qué le quitamos a la página? A tendriota El yata 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 Echa para atrás, es un espadro perdido, si ven que están muertos 3 porque van al punto. Echa para atrás, vamos a reallar para. Mi habilidad máxima está de cakando. Te habéis echado el mismo, Yacer, te vi a echar ya por allá fuera al punto. Y mira el mismo. Que la buena estaba tan super cerca y te fuiste a echar ya por no sé dónde. Eh, no reza, no reza, no reza, no reza, no reza. Vete, no reza, vete a 3, mate a la Ana y luego. Hey mira Cubic, si vas a decir esto, hazlo después Toma, no, anota, toma un punteo y hazlo después a vos, que estamos en medio de lo que el man ¿Qué? ¿Qué ha hecho nada? Si vas a darle una crítica a este man, hazlo después, o quien sea que lo haya hecho Que lo haga después, en medio de esta mañana no podemos Si me ha dicho nada Tú no, él habla en one shot Hay que contestar, ven a Man, estoy solo Está solo, está solo Pero hay que contestar Se casan allá atrás Están, están, deben explorarlo y avanzar al fondo Cálmate, y están responiendo Espera más, re***** Espera, re***** Vamo, avance Casi, ahí ya Sniper, al fondo Olen a dos O sea Derecho, eh Derecho, elictico Que vaa Llegando, bola de hill No te amo, no te amo Inganable Cayeron entre los dos Págalo Ellos lo van a quitar, ahora por otro mapa Ya lo van a quitar supongo No, 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 no Ahí puedes ir Caterina Sonatas Cuando quieras también puedes pedir algún cambio para que entres Kubik No, yo estoy viendo ¿Quieres jugar a Kubik? No Viste, casualmente lo están preguntando ¿Vas a Kubik? O sea, ¿Vas a meter a Kubik? Yo digo que sí, él va a jugar el fin de semana Dale Tú deberías jugar Y acaba de decir que no, el sol está viendo Tienen que... Sí, deberías jugar a Kubik Tú también Sí Vaeeam Voy, va Gritty Papá Voy, Bricky, 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 Bricky A mi punto de lucio Y marca, cuando vamos a revisión y cuando vamos atrás Porque eso lo tienes que hacer con la E de tu Speedboost Ah si, el anterior Roby estaba muy adelante cuando fue con Moira Pensó que eran rápido y no tenían heal suficiente Supongo que me toca a mi ir Moira y vamos Goats Este mapa Oh puedes agarrar a Lucio y este mapa dice Moira Me encanta esto No se buen luce bro Déjalo, dale, así también, así también Yo voy a marcar local Y por favor Roby, no quites el speed Ojo lo que esta pidiendo Speedboot toca la E, no espere ahí que 3, 2, 1 Si tienes la E, toca la E La idea es entrar los 6, los 6 al concreto Ahora no esta bien D-Fren No, no me voy a avisar Me siento bien freaking mal, lo veo Ok, la E sería después del muro Aja, después cuando toca la E y entramos Gracias Salimos con heal por cualquier cosa o quieres ir con speed desde aquí? No Speed no me refiero a la E, me refiero al estado Cura, cura por el metro Cura por el metro Ok Capaz tienen melee Ok, listos Poner, pin poner, pin poner, pin poner así Y... entren Me separaron Ok, estamos casi todos Unante, cambiando a heal, cambiando a heal Cambiando a heal La huyendo a su lado El Reinhard, el Reinhard, la Reinhard Me durmieron, me chatelearon Gileando, gileando, gileando Se defrola Ah, me tumbó Cuido, 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 cuido Para atrás, para atrás Cuantos, 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 cuantos Quintas, se fue Cuantos Ya retires No, eso para atrás Cura, no, si cura Cura, no, si cura La diva está atrás sola No tengo healing No tengo jugo Espérate, espérate No tengo jugo Vamos a entrar, que toma donde esta calle al frente Vamos pues Vamos pues Entra Y ahora está mi Reinhard Y ahora está mi Reinhard Yo dije que tenía el Shatter Porque estaba Él tiró el Shatter a mi espalda Pero que te metí demasiado al frente, brother El mismo error de siempre No vi mi Reinhard, porque de la nada Te vas al frente Quédate atrás con un defender Tú me lo dijiste que había que entrar al punto Si, yo le dije que tenía que entrar al punto Tienes que entrar con tu gente Te he huevado Espérate No tengo Google No tengo Google La Guido está arriba Guido arriba a la derecha Yo tengo la Guido No la Guido Estoy jodiendola Y liando Chuleta Chuleta No lo logré Escudo arriba, escudo arriba Yo lo tengo arriba Bien Estoy atrás Chuzo, la Guido está a la derecha Ahí se de ahí Ahí se de ahí La Zarya está sola La Zarya está sola La Zarya está sola ¡No! La Zarya está sola ¡No! La Zarya está sola ¡No! ¡No! Ahí está la Guido arriba Es por la Guido Ganable, ganable Entren, entran al punto ¡No, no, no! ¡Bupéalo! ¡Bupéalo, bupéalo! ¡Bupéalo que están entrando! ¡Bupéalo que están entrando! No solo está la Guido Echa para atrás, apu, 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 echa para atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Mantengo vivo Buena, buena A la gana, voy por la gana Le puso dormida casi Bien Ya, ya, para atrás, para atrás, Jacer Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, van atrás Tres en el payload y Joey la Saria al frente Man, man, no te podemos perder, llega, que te restan cuenta Tienen, tienen, tienen Están haciendo el combo de Saria Saria, Saria, Saria Saria Hanna Deberás, tenían un, cámbiate a Sennyatta Arriba, por si acaso, está con Mercy El ReyHard está conmigo, estoy jugando ReyHard está arriba, cuidado ReyHard está arriba, ReyHard atrás ReyHard atrás Voy para atrás, voy para atrás Voy para atrás, voy para atrás Se están sobreintendiendo Voy para atrás. Cuidado Cuidado Ahí está mi hugo Estoy diciendo que te cambien a su lugar para quedarse con esto Voy Va para la derecha, la Guido Guido arriba Voy atrás Tengo ulti Vamos a usar la de one shot y la mía, sabes hacer como? Tu tiras la bomba para que el rey se voltee y yo lo chateareo con la escuelva One shot Estamos con ulti pues Espera que yo cae Dios san Te dijiste ulti, ulti Aca la vez hablaba de Rejala atras, rejala atras, rejala atras Rejala atras de nuevo Tu estas viendo que yo te estoy diciendo que voy a usar el shatter y tambien yo no tengo el shatter Te dijiste ulti, ulti No, yo te dije tu ulti para que el rey se atira el escudo de atras El rey se atira el escudo de atras y yo lo chateareo con la espalda Yo no tengo el shatter Como voy a chatearearlo si no tengo el shatter Porsy Específicamente que el rey se atira el이어 Porot también es que iba 4... Lo vi en vivo No avisaste Tu he avisaste De este regresando le I've fallen Lo vi en vivo es de la mache de The Lion Nos tienen en cámara, pues. Donde quieran. Todo bien, todo bien, ya me aparece. Ya pueden entrar, pues. Aquí ya está solo. Dale, que está la Merce aquí. Seguí contentiva. No cambias ni a mí. ¿No? Si acabe. Hace rato yo te decía que te cambiaras. No, ok. Yo tuve como cinco minutos antes de que te cambiaras el uso. Cinco minutos. Sí. Lo dijiste antes que perdieramos el campo allá adelante. Lo que dijeron que... Y no mencionaste nombre y yo pregunté quién. No, 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 no. Tú mismo, yo te dije. Escucha tu grabación y vas a anotarlo. No dijiste nombre y yo pregunté quién y no hubo respuesta. Ya está. No me vengas a decir que no lo veo. No dijiste, Robin. Lo dijiste Lucio. Lucio, cámbiate, señata. Sí. Tú eras el Lucio. Sí, por eso. Y esperaste a un día para cambiar otro. Él se dijo. Él se dijo Lucio, cámbiate, señata. No me vengas a decir. No me vengas a decir Lucio. No me vengas a escuchar, cámbiate, señata. Dale. A pena que dijeron que te dan Graviton y Dragon. Yo dije. Hola. Ok, podemos ir... Orison. ¿Tienes Orison? No. Recolectamos información valiosa en esta misión. Ok. Hola. Ok. Ok. Ok, pues mira. One Shot. Tú tenés que tocar más Tab. Porque eso es que tiró la ulti... Y... Y... No, 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 no. Escuchen. No, 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 no. Escuchen. Sí. Tienes que tocar Tab. No, 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 no. Tienes que tocar Tab. Tienes que tocar Tab. Tienes que hacer la Ulti a Cui. Tienes que ver quién tiene Ulti. Si te estoy hablando de combo, toca Tav y ves si tengo ulti Tengo Slack Si, pero para la próxima toca Tav Si, pero para la próxima toca Tav Si, leo me Me he ido sola, me he ido para... Está sola y lejos Ya te he ido, Moira No puedo, no puedo dejar el combo Ahí no hay un sniper, ahí no hay un sniper Mono arriba, no te vayas Tracer arriba, pero atrás Estoy al frente, estoy al frente, yo necesito Quítense del frente, quítense del frente La Moira está por allá, la vida apenas bajo el escudo Bestias Cuidado arriba, Cuidado arriba Mono atrás, Mono atrás, Mono atrás Ya porque él baila Me miran entre 4 acá atrás ¿Qué haces tú, Javier? Mono hasta atrás Ya no, 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 no Ya no, 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 no Mi habilidad máxima está recargando Hola Hey Agrúpense Yo me encargo Yo me encargo Maten al Mono, maten al Mono, maten al Mono Yo me encargo Yo me encargo Estoy en eso Ahí va la espera Ahí va la espera Y casi te llevas al Lazario Ay No, 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 no No, no, no No, no No, no A la derecha está la rata A la derecha está la rata No, no No, no No Me mataron Me van a ganar Me van a tocar Sí, están cerca de la zona Yo tengo que avanzar Ok Voy Eh Geyser En esa En la defensa Apenas Apenas Te dijeron que estaban estos manes atacando ahí atrás Tienes que cerrarse del punto Tienes que echas para atrás para ayudar a los demás Porque tú solo no puedes contestar a ese punto O sea No tiene sentido que tú te quedes ahí en el punto Diciendo que no puedes hit Porque estás en el punto pues Y mientras tanto están estos manes haciendo dive a todo el otro equipo Ok Ahí ya vengo, jueguen una mientras Como dije ahorita Fren, este man se fue un poquitito adelante Fren Se fue un poquitito adelante y nos sacaron la chucha Esa Qubit, tiene que meter a Qubit Ahora mismo A ver Véal Y ¿Vas a tomar agua? Vengo Aquí es... Si nos toca el que hay un... Pozo el que hay un... Pozo el que hay un... Pozo a los lados es... Viajando a Nepal Poristas Rocksruck Es el sagrado Aquí es... Mono, eh El Shant El Shant es el centro que tiene un cuerpo El Shant es el centro que tiene un cuerpo pilar en el centro. ¿Esto que es mono o Saria Rain? Este es... aquí se puede jugar Saria Rain. Ok. Ok, en Nepal, dos de los tres mapas se puede jugar Saria Rain y el otro se puede jugar Orisa Rain, Orisa Rojo. Doy el mesazo para combiar con One Shot. Necesitamos un anti-heal, porque si ellos juegan el Dragón y el Graviton van a... QB juegan una muy buena Ana. Es la QB que juega Ana. QB juega Ana. Y cuando él va a tirar el Graviton, asegúrate y dile, tengo el anti-heal para el Graviton. No hay que que tiran el Graviton y el anti-heal para el Graviton. Solo evolucionamos a la vista. Si, buena la edu. No hay que que tiran alista. En el momento yo puedo ir. Tres. Dos. Ok. Vamos por abajo. Vamos recto al punto. De frente. Hay un dump en mi izquierda. Hay un dump en mi izquierda. Keeper, Keeper empujo Cuidado a Frata Frata con Anti-heal ¿Qué pasa es el Vayner? ¿Dónde está mi? 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 Se me mató Erro, ehm Curando, si se me mató Están iniciando el foco Atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¡Mambo uno! ¡Mambo uno por atrás! ¡Eso quiere enguño ascendente! Ya, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Ya Vamos por otro lado, vamos por arriba, vamos por arriba, vamos por arriba, vamos por arriba Vean todos por arriba ¿Hitorias? Hola La derrota Ven los chinos, vamos todos por arriba Acá está Dunphy al frente Espéralo Cuidado, cuidado, cuidado No, no, va hasta arriba, va hasta arriba El vino por arriba El está tildiando el otro Torreta, torreta, torreta Tengo Mayor K1, mayor K1 Me mataron Tengo para cambiar con un multilito Vale Entonces, le sumo poco a la nada Quiero decir con un multilito Un poco que me hacen caso Yo te estoy diciendo que hay que entrar Si, para ver una torreta atrás Matándonos Mira Detecté una torreta Fue muy pronto Diva hasta acá Diva hasta acá arriba de nosotros Si tengo Shatter, vamos a usar el Shatter Y el de Mochi Para arriba Voy a ponerle vaina Te la colocaron Nos separaron Nos separaron Puta ¿Por qué estaban atrás? Estaban atrás Aún no servido ¿Por qué estaban tan atrás? Nos separaron Nos separaron con la ultimate de Sorbio No, 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 no ¿Por qué yo salí al punto? No, no, no ¿Por qué yo salí al punto? Se salió al punto No, antes No, no Que diga este Juan No, no, no Mataron Mayor K1, lol Yo me refiero a que como Lázaro y yo estábamos afuera y el Torrio ultió Porque nosotros jugamos batiendo el Torrio no ultió antes No, 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 ok, yo te diré lo que pasó conmigo Yo vi la torreta y traté de destruir la torreta Si, pero bien Eso es lo que yo hice, eso es lo que yo hice, traté de destruir la torreta Por eso yo estaba afuera y cuando iba a reunirme con ustedes Estaba todo el semen del Vainer Pero lo que estoy diciendo es que si yo estoy al frente con el Shield Porque ustedes no están atrás mío Antes que el Torrio ultiara De nuevo, el Torrio ultió y tú ya estabas El Torrio ultió encima tuyo El Torrio ultió encima tuyo y revisa la grabación también para este punto Yo estaba del otro lado Revisa la grabación para que veas como el escudo de Lázaro te protegió Yo estaba con Lázaro ya del otro lado de la escalera Si, nos soltaron a la mitad de la escalera Yo solamente espero que mi grabación se haya grabado porque nada más dura como media hora La de la escalera Acá, 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 acá Acá, acá, acá La de atrás, la de atrás La de atrás, la de atrás Va a cambiarme ahorita Me mata a Rocco No lo termino Puta calo para arriba ¿Quién más está aquí expecteando de venir? Nadie No somos nosotros Si, ya Cuidado que estás Te jala Echa para atrás, echa para atrás Matan a este Reaper, Reaper atrás Matan al Reaper Puta madre Ya lo mataron Foto 2 Vete por atrás, vete por atrás Vete por atrás La justicia no se servía Estaba pidiendo la ultima No hay que entrar por ahí No hay que entrar por ahí Vengan 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 izquierda derecha Eso porque los demás no te están viendo Saben que vamos por la izquierda Si No hay nadie ahí La torreta, la torreta, la torreta Yo voy Mala mía No te hace No hay que entrar por ahí Mala mía No me van a dejar posicionarme Cambiate a...? Otra Cambiate a... Torreza y enemiga destruida Vamos por la derecha Por la derecha Ana muerta Ana muerta Ana muerta Se atras mio Ripper Eeeeh Cuidado con la baba No tiene Lucio No tiene Lucio Me ultiaron El Lucio esta aqui No el Lucio este amigo yo lo esta Yo lo esta Si pero el esta conmigo El no lo esta giliendo a ellos El esta en una esquina alejada Y lo esta matando Ellos no tenia aquí El Lucio no tiene Lucio sin que esta muerto Oeste Eso es lo correcto No es que yo dije No tiene Lucio el esta peleando conmigo En una esquina Nada mas que estan al lado Yo fui contigo Yo estaba contigo Osea yo no tenia healer Yo mate a la Ana Y el Lucio esta conmigo Aparte que tambien mate al Painstang Mate al Lucio No se No puedo hacer mas nada Buuuu Ehhh Yo me doy igual Dale cuidado Dale No no Cuanto duro esto Apo Estas ahi? Osea Mi 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 Gracias.